Hace muy poquito tiempo fue el cumpleaños de Sonia Fava y ella nos tiene acostumbrados de una manera muy particular. Nos invita, pero no podemos llevarle regalos, sino hacer un aporte, hacer una donación, porque ella después se ocupa, junto con Marisol, a comprar equipos y donarlos. Estoy con su gran organizadora de esos eventos espectaculares, que es Marisol Meijomil. Ella y todo su equipo hacen que disfrutemos de una noche muy especial y un cumpleaños increíble. ¿Cómo estás Marisol? Hola Cristina, muchas gracias. Bueno, gracias por tus palabras. Gracias por tener en cuenta este aporte importante que se hace con las fiestas de Sonia. Yo les cuento otra cosa. El aporte es muy pequeño de cada uno de los invitados, pero con todo ese pequeño aporte de uno y cada uno de ustedes se logra una muy importante suma. Y te has ocupado no solo de la fiesta y de esa noche increíble, sino también de comprar equipos que fueron donados. Sí, bueno, ya hace varias fiestas que estamos juntando el dinero, de los regalos por supuesto, para una gran obra, que es construir el laboratorio de citogenética del Hospital Materno Infantil. Cuando consultamos en el hospital qué era lo que necesitaban, necesitaban esto, porque todo se estaba haciendo fuera de la ciudad. ¿Qué le parece Marisol si escuchamos al doctor, que es el encargado justamente de la parte de genética o citogenética en el Hospital Materno Infantil? Fíjate lo que nos decía. Estamos en el laboratorio de citogenética con el doctor Eduardo Gil, que es especialista en genética médica. Eduardo, qué gran avance han tenido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Para nosotros es algo bárbaro tener en el hospital el laboratorio de citogenética, que va a comenzar en breve con estos equipos que dona la señora Sonia Fava, que agradecemos muchísimo, y que por lo menos vamos a estar cómodos y vamos a brindar a la sociedad y a todo nuestro público de este hospital un avance en el diagnóstico de enfermedad genética. Es una estufa gaseada y que simula el vientre materno, controla la temperatura y hace cultivar las células. Nosotros necesitamos cultivar células y obtener cromosomas. Después tenemos otros equipos, por ejemplo, las células que van a ir a esa estufa, previamente se tienen que acondicionar en esta cabina, que es una cabina que va a manejar un ambiente estéril para manejar las células y llevarlas al incubador. Y después, una vez que se hace todo el proceso, van al microscopio y se analizan las células y se hace el estudio de los cromosomas. Y eso se hace con personal entrenado que tenemos. Lo que vamos a poder realizar con este laboratorio es todos los estudios citogenéticos de niños con retraso moderativo, baja talla, estudios oncológicos, enfermedades oncológicas, niños con cáncer. Vamos a poder determinar todo ese tipo de cosas. También podemos hacer estudios prenatales de mujeres embarazadas que tengan algún problema y que necesiten hacer un estudio prenatal para diagnosticar alguna malformación o algún problema genético. Todo eso va a poder hacerse aquí en este laboratorio. Bueno, como explicó muy bien el doctor, para qué se va a utilizar el laboratorio, lo que nuestra contribución fue en aparatología. Primero compramos un incubador CO2, luego compramos un microscopio invertido y una cabina C9 y dos sillas de laboratorio. Y nos falta comprar, que ya lo tenemos encargado, una centrifugada. Con esos cuatro aparatos, el laboratorio ya está en condiciones de funcionar. Faltan los insumos, que se va a acercar a la provincia. Bueno, la verdad es que te tengo que decir gracias por todo el trabajo que vos haces. Gracias a Sonia, que nos invita a sus cumpleaños y que podemos, entre todos, hacer este aporte a la comunidad. Marisol, es siempre un gusto tenerte en Magazine Mujer y trabajar al lado tuyo, colaborarte y ser parte de cada cosa que me decís. Cristina, necesitamos tal cosa y me encanta. Bueno, Cristina, muchas gracias a vos, gracias por acompañarnos siempre y gracias por hacer el video para mostrarle a todos en la fiesta y a todos ustedes lo que pudimos hacer con esta donación. Así que muchas gracias y hasta siempre. Hasta el próximo cumpleaños de Sonia y veremos qué se comprará la próxima vez.